Conoce, eso me dijo un amigo y quedé entendido cuando ella llegó Un amigo ignorado en todo lo nuestro Ella fue de confundida y hacía muchos días que no sabía de mí Después que todo acabó por completo Yo no sabía de su vida ni de la mía Cuando me despedí Sentí rabia, sentí tanta limpieza Cuando vi que me llevó tan negra Simulando bajé la cabeza Pa' evitar que yo otra vez me viera Simulando bajé la cabeza Pa' evitar que yo otra vez me viera Música A fuego lento ¡Muy! ¡Vale, cheque! ¡Siempre presente! ¡Aquí somos amigos! ¡Muy! Confieso que fue una noche terrible Pasar de larga en el día de promas la alegría de fomento a bombar Era como una tortura inexible Yo la linda melodía que le compuse a un día que así me hace llorar La mire bailar con otra en silencio Tu cinturita roja de fomento a bombar Pero yo ni a saber cómo cambiar tiempo O vida que mal me pagas si ya me quitas el alma dejándome grandelón Sentí rabia, sentí tanta limpieza Cuando vi que ya llegó candela Cuando vi que ya llegó candela Simulando bajé la cabeza Pa' evitar que yo otra vez me viera Simulando bajé la cabeza Pa' evitar que yo otra vez me viera Música Llegando a dormir en la estrella Se cae de mí Pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz Me hace morir A fuego lejos Llegando a dormir en la estrella Se cae de mí Pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz Que hasta morir A fuego lento ¡Opa!